Bueno, nos seguimos acompañando en Noticiero del 7, estamos en comunicación telefónica con el doctor José Fernández, que justamente es el interventor, actualmente está a cargo del Hospital de Ingenieros Juárez, y nos va a explicar cómo están desarrollando las actividades en base, bueno, a la implementación de la asistencia sanitaria en esa zona por el COVID-19. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Liliana, un saludo para vos y para toda la audiencia de tu programa. Bueno, ¿cómo están trabajando en Ingenieros Juárez, doctor, teniendo en cuenta que han tenido que pasar por, bueno, datos bastante altos por la cantidad de personas infectadas en su momento? Y bueno, ahora vemos que viene decreciendo esta cifra, ¿no? Así es, desde un primer momento en que nos hicimos cargo de la intervención del hospital, hemos armado un equipo de salud muy importante, con el cual hemos salido a trabajar en terreno a través de testeos masivos, hemos salido a hacer lo que en epidemiología llamamos el rastrillaje barrio por barrio, casa por casa, y esta estrategia sanitaria sin duda nos ha dado buenos resultados que hoy están a la vista, ¿no es cierto?, con la disminución importante y sustancial del número de casos con respecto, ¿no es cierto?, a cuando ocurriera el brote allá por el 29 o 30 de diciembre, ¿no? En ese contexto, ¿cuáles fueron los cambios que se fueron implementando? Porque inclusive hasta se estaba atendiendo a las personas en otro lado, no en el hospital, en una primera etapa. Así es, porque no nos olvidemos que una gran cantidad de empleados de la salud dieron positivo al COVID-19, entonces fueron trasladados hasta Formosa Capital, donde cumplieron la cuarentena correspondiente. Entonces nosotros lo consideramos al hospital como un ambiente sucio, ¿no es cierto?, infectado, y hemos procedido a bloquear desde el punto de vista sanitario al hospital y a iniciar un proceso de sanitización intensa y compleja para lograr de esta manera limpiar nuevamente el edificio. Entonces, simultáneamente hemos trasladado gran parte de la funcionalidad de ese hospital hacia el colegio número 12, en donde hoy se atiende todo lo que sea tratamiento ambulatorio por consultorios externos funcionan hasta hoy en el colegio número 12, y todo lo que sean estudios complementarios en los trailers sanitarios que han sido enviados por el Ministerio de Desarrollo Humano. En el hospital solamente se dejó en ese momento el funcionamiento de las guardias de emergencia. Después, en forma paulatina, a medida de que se iba logrando la sanitización correspondiente en el hospital, hemos ido habilitando, ¿no es cierto?, determinados sectores al llegar el momento de que el día 15 de enero, nuevamente habilitamos un sector importante que son las salas de parto, salas de dilatante, los quirófanos, entonces volvieron a atenderse los partos, se empezaron a hacer nuevamente las cesáreas, y organizamos de manera tal las salas de internación del hospital, donde tenemos un área limpia, ¿no es cierto?, donde van los pacientes que al hisopado dan negativo, y un área COVID, donde van los pacientes, ¿no es cierto?, que son diagnosticados con COVID positivo, pero que deben ser internalizados de acuerdo a determinadas patologías que presentan. ¿Tienen un programa especial también para asistir a los niños que están en ese lugar? ¿Nos cuenta un poco más de todo esto? Sí, sí, nosotros acá en Ingeniero Cuari contamos con cinco centros de asistencia preventiva, ¿no es cierto?, que son los CAPSE, para aquellas personas, ya sea adultos o niños, que hayan sido contactos estrechos de casos positivos, como así también contamos nosotros con los CAPSE, centros de asistencia sanitaria, en donde son derivados los pacientes que dan positivo a la PCR, es decir, que son pacientes positivos y asintomáticos, en donde también tenemos niños. Entonces hemos logrado crear un equipo muy importante entre psicólogos, maestras de nivel inicial y psicopedagogos, que son los que han armado un esquema de trabajo de manera tal de distraer y contener a los niños para ser mucho más llevadero, ¿no es cierto?, estos 14 días, y gracias a Dios nos está dando muy buenos resultados. También, de la misma manera, procedemos con la gente adulta, a la cual, a través de estos esquemas de trabajo, se lo estimula, a algunos se les realiza prácticas de lectura, juegos lúdicos, todo con la finalidad, ¿no es cierto?, de que sea mucho más llevadero los 14 días que le correspondían estar, ¿no es cierto?, ya sea por contacto estrecho o por haber sido ya positivos asintomáticos. Tuvimos en las últimas horas, doctor, la adecuación a, bueno, nuevos protocolos a la hora de hablar de la cuarentena, ¿no?, las perspectivas que tienen de que esto resulte, que siga siendo efectiva en ese contexto también, la manera en la cual se está conteniendo al virus hoy por hoy. Sí, sí, yo creo que, sin lugar a duda, esto es una muy buena noticia, sobre todo para la gente del interior provincial, el hecho de que se acorde, ¿no es cierto?, el tiempo de permanencia en los centros de atención preventiva, como en los centros de atención sanitaria, esto también, este, disminuye bastante la ansiedad, ¿no es cierto?, de la gente, y sin lugar a duda va a ayudar muchísimo para que nosotros podamos aún seguir intensificando más en nuestro trabajo en terreno, porque nosotros seguimos continuamente todos los días a través de la búsqueda intensiva de casos con los hisopados importantes, estamos hisopando alrededor de 200 a 250 personas por día en terreno para de esta manera tratar de bloquear definitivamente, ¿no es cierto?, la circulación de muy baja intensidad que está habiendo hoy en Ingeniero Juárez. ¿Con qué equipamiento lo hacen, doctor, y en qué lugar están haciendo todos los estudios? Bueno, mira, en primer lugar, cada personal que sale, ¿no es cierto?, al terreno a hacer los hisopados, tiene la vestimenta de bioseguridad correspondiente, como estipula el protocolo sanitario, y en el Hospital de Ingeniero Juárez tenemos un laboratorio de alta complejidad en donde se procesan los hisopados y se realiza la técnica de PCR que nos está dando los resultados fidedignos al cabo de tres horas. Cuando se dio su asunción, creo que fue uno de los primeros, si no fue el primer nombramiento que hizo el Ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, que está a cargo justamente ahora del área de salud también, se distribuyó, se dividió la provincia en zonas sanitarias, ¿no? ¿Esto para qué, desde su punto de vista, para qué serviría? Mira, la provincia en realidad ya está dividida en lo que se denomina en distritos sanitarios desde hace mucho tiempo porque de esta manera se facilita mucho más el trabajo en terreno del Ministerio de Desarrollo Humano, se ha dividido en ocho distritos de los cuales, ¿no es cierto?, esto facilita muchísimo más el trabajo en terreno para todas las medidas sanitarias, ¿no es cierto?, que sean dictadas desde el Ministerio de Desarrollo Humano, cada distrito tiene un hospital distrital, ¿no es cierto?, como por ejemplo en el caso nuestro, el Hospital Eva Perón, en el caso del Distrito Número 2, el Hospital de las Lomitas, y bueno, y todo esto facilita mucho más el trabajo en terreno y para que se pueda poner en práctica las políticas sanitarias y las estrategias sanitarias que emanan del Ministerio de Desarrollo Humano. En ese sentido, con relación justamente a lo que se espera en la comunidad, ¿se da la colaboración, la gente se está dejando hacer los hisopados?, ¿cómo reacciona la comunidad? Mira, por lo general debo destacar que el 70% de la población de Ingenieros Juárez ha tomado conciencia de la gravedad del brote que ocurrió a comienzo de año y prácticamente colaboraba, colabora con la realización de los hisopados. En un momento se complicó un poquito con el tema de las comunidades aborígenes porque estaban permanentemente mal informadas con respecto al trabajo que se realizaba en terreno y eso nos complicaba un poquito porque eran bastante reticentes a realizarse los hisopados. Pero ahí entró a jugar un papel muy importante los psicólogos porque cuando nosotros salimos a terreno a hacer los hisopados, también va un equipo multidisciplinario conformado por enfermeros, hisopadores, médicos, bioquímicos y los psicólogos que son los que hacen su trabajo importante tratando, ¿no es cierto?, de convencer a la gente de la importancia de realizarse los hisopados para protegerse a sí mismos y protegernos entre todos. ¿Cómo se coordinan las acciones, doctor? Ya diríamos ahí en terreno, tenemos en cuenta que cada municipio tiene también su comando local, ¿no?, se trabajan articuladamente, ¿cómo se organizan? Sí, sí, la verdad que es digno de destacar de que acá en Ingeniero Juárez desde un primer momento hemos logrado articular el trabajo tanto con la municipalidad, al cual agradezco, ¿no es cierto?, por la predisposición a trabajar en forma articulada en la persona del señor intendente, como así también con la policía de la provincia de Formosa. Entonces hemos hecho un trabajo importante articulando las tres instituciones, el área de la salud en representación por el hospital local, el área municipal y lo que hizo también la policía. Así que entre las tres instituciones hemos logrado, ¿no es cierto?, trabajar de una manera intensa para obtener, ¿no es cierto?, los resultados que estamos teniendo. Doctor, para usted la próxima etapa, ¿cuál serían dentro de lo que serían las prioridades ahora con este cambio de protocolo y lo que se viene? Bueno, yo creo que la próxima etapa es lograr la concientización definitiva, ¿no es cierto?, de la gente, porque el gobierno ha hecho y ha establecido una estrategia sanitaria que nos ha dado muy buenos resultados y que están, ¿no es cierto?, a la vista. Sin lugar a dudas, Formosa es la mejor provincia, la provincia en el país que mejores indicadores tiene con respecto al número de infectados y al número de muertos. Entonces yo creo que ahora la etapa que se viene es lograr la concientización definitiva de la ciudadanía de que es también responsabilidad de ello seguir manteniendo, ¿no es cierto?, este estatus sanitario que tenemos. Y como confiamos nosotros en nuestra ciudadanía es por ello de que el gobierno de la provincia ha establecido estos nuevos protocolos en los cuales se logra ver una flexibilización marcada, ¿no es cierto? Claro. Doctor, ¿algo más que nos quiera mencionar? No, simplemente decirle que nosotros no bajamos los brazos, que seguimos trabajando de una manera intensa y también seguimos haciendo educación para la salud en este aspecto. En cada barrio que salimos volvemos a recomendar, volvemos a hablar de la necesidad de mantener, ¿no es cierto?, los protocolos sanitarios como el distanciamiento social, el taparse la cara con el antebrazo al estornudar, el lavado permanente de las manos, evitar las reuniones masivas, ¿no es cierto?, más de 10 personas, es decir, todo lo que tenga que ver con el cuidado permanente, porque esto viene para quedarse entre nosotros y por lo tanto estas medidas sanitarias también ya debe ser un hábito continuo en nuestro proceder. Bueno, muchas gracias doctor, que tenga un buen día. Y a disposición para cuando tengan más novedades, por supuesto. Bueno, muchas gracias a vos y también estamos a disposición para cualquier momento. Bueno, conversábamos con el doctor José Fernández, como ustedes veían, actualmente a cargo del Hospital Distrital de Ingenieros Juárez, y nos explicaba que actualmente en terreno 200 personas por día se están hisopando, la edición en distritos sanitarios no es algo que sorprenda, porque explicó que hace rato se estaba ejecutando en la provincia, ¿no? Y nos decía que cada personal sale con su equipamiento, que están también, cuentan actualmente con toda la posibilidad, tienen de hacer los análisis correspondientes con el equipo que se ha dejado en ese lugar para que no tengan que tardar tanto las muestras llegando o teniendo que trasladarlas justamente de ese punto aquí a la ciudad de Formosa, como ocurre en otros lugares también, que se los vamos a ir mostrando despacito para ver cómo se administra hoy por hoy la salud en esa área en Formosa, ¿no? Empezamos por Juárez y después seguimos con las demás localidades.